¡Eh! ¡Algo cierto! ¡Bueno, Jalcín! ¡Eh! ¡Algo cierto! Tú dices que no me quieres, o es que tiene otro querer Pero yo siempre te quiero, pero yo siempre te quiero, porque tengo otra mujer ¡Eh! ¡Santana! Tantas nubes te las aplare, hasta que volví la ayer Toda llena de timores, toda llena de timores, y con ella me quieres Tú dices que no me quieres, o es que tiene otro querer Pero yo siempre te quiero, pero yo siempre te quiero Porque tengo otra mujer Y cuando llegué, me encontré las flores ¡Eh! ¡Míralo, lelá! Oyaquita linda, aprendí a querer Oyaquita linda, aprendí a querer Y a ti no te olvides, por otra mujer Y a ti no te olvides, por otra mujer ¡Nunca me ha de ir! ¡Felicidades, jóvenes! 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 ¡Felicidades, jóvenes!